La idea es recuperar la memoria, creo que es una actividad que todas las universidades nacionales lo están haciendo porque existe el compromiso social de sostener la memoria de lo que sucedió durante el genocidio perpetuado por el terrorismo de Estado. En este caso lo que queremos es reconocer a todas aquellas personas que eran estudiantes en la universidad y no pudieron terminar sus estudios y luego no los terminaron nunca por motivos políticos o porque fueron presos políticos o porque debieron exiliarse o inciliarse o cerraron sus carreras o por miedo porque mucha gente la perseguía y tenía mucho miedo y no pudo seguir viniendo a la universidad. Así que la idea es reconocer el daño que esas personas sufrieron y reconociéndolos individualmente estamos reconociendo lo que fue el genocidio. ¿De qué manera se haría práctico este reconocimiento? La idea es que haya buscar sus legazgos, en sus legazgos tienen que estar las carreras que se ven truncadas y no existen los motivos en esos expedientes. Sabemos que hay expedientes que no están porque por ejemplo se ha buscado el de Berta Pedrazi y no está. Habrá que reconstruir esos expedientes y una resolución donde se reconozca lo que sucedió, que esa persona tuvo que dejar de estudiar por motivos políticos. ¿Algunas de estas personas están al tanto de este proyecto? ¿Se pudieron acercar al observatorio? Algunas personas de estas son expresos políticos que forman parte del observatorio. Y algunas, bueno, a través de ellos porque han sido compañeros, están al tanto. Hace poco nos visitó un expreso político que es uno de estos que está actualmente viviendo en Suiza. Y bueno, iremos identificándolos.